y a castaner venía un salido y para Ayúdame que abatí uno Acá, acá Vení aquí a telear, Magus Dale, dale, le entremos Bien, Agu, como aguantaste los trapos, eh Bien, boludo ¿Qué te robaron la bandera, boludo? En la cara, puto ¿Qué tal, gordito, hombre, día ese? Me robó la bandera el sucio Me robó la bandera el sucio, inmundo, boludo Andá la bandera, andá la bandera Pero yo te quería agarrar la arma, boludo ¿No te importa yo agarrar la arma de la bandera? Vení, Agu, vení Mirá, mirá este, mirá este ¿Estaba solo? Parece Agarra eso, boludo Ahí viene un auto, ahí viene un auto Le doy cañón, boludo Cañón Lo maté Ahí viene un auto, Agu Cargá, cargá el coso Bien, Agu Lo están subiendo Robale, robale todo ahí Hay máscara de gas también Arriba están, eh Ahí viene, mirá Lo batí, lo batí a uno ahí, eh Cubrí para abajo, Agu, eh Sí, se viene el gas, boludo Pará, nos tiramos para adelante nosotros En camino Están adelante, Pablo Cubríme Cubríme, eh Colocando carga No, Dios, trancate Dale, vení que hay uno atrás mío, eh Ah, bien Avanzá, 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 avanzá ¡Gané! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Vamos! La mata, la mata hasta el último, Gil ¡Perro! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Excelente, Agu Crack Crack, Agu Ahí está la guardo, eh Eres el último que quedaba, boludo Eres el último que quedaba Me mató a mí, decir que no te quedaste trabado, boludo Mirá si morías trabado ahí No, decir que me quedé trabado Porque si salía rápido No me haces así, no lo hago Claro, estuvo bueno porque tenías máscara Sí, claro Bien, Agu Seis, boludo Bien, boludo